Los contratiempos apenas están iniciando para la productora Rocío Campo. Ella ya estaba feliz, bien tranquilita, pensando que ya se había librado de Claudia Álvarez, pero como sus influencias son enormes. En la televisora de San Ángel no tuvo más remedio que integrarla al elenco de la nueva telenovela Vencer el Pasado. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, bienvenidos. Como lo podemos recordar, Claudia Álvarez ya había sido la protagonista de la telenovela Vencer el Desamor. En esa producción, Rocío Campo no le pudo negar hacer el papel de Ariadna López debido a que la actriz es prima, colateral del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga. Claudia Álvarez en 2016 contrajo matrimonio con el productor Billy Robsart. Paliéndose de esas palancas que tiene en Televisa, Claudia Álvarez decidió seguir apareciendo en la saga Vencer. Y a pesar de que ella de plano no estaba considerada para participar en la tercera parte, no les quedó de otra más que hacerle un huequito en esta telenovela. Rocío Campo por su parte no se pudo negar debido a que ya le habían dado una advertencia, después de que le quitaron su contrato de exclusividad en 2017. Por esta razón a la productora ya hasta le temblaban las patitas. Ella de nuevo a cuenta pierde el control, tras el ingreso de la poderosísima sobrina del dueño de Televisa. Originalmente Rocío Campo tenía pensado a la actriz Angélique Boyer para protagonizar este melodrama. Y a pesar de que sabe perfectamente que la actriz de origen francés quiso ponerle una pausa a las telenovelas, la productora bien sabe que con la actriz los niveles de audiencia se elevarían hasta el infinito y más allá. Con toda esta bola gigantesca de contratiempos, ahora la presencia de Claudia Álvarez hace que todo esto se vuelva aún más grande. Ahora todo el elenco está advertido. En cualquier momento Claudia mete su cuchara y lo saca sin justificación. Esto es porque casi nadie quiere contradecir. Como prueba de que la palabra de Claudia Álvarez es ley en Televisa, tenemos el ejemplo del 2017. Mayrin Villanueva ya estaba confirmada para la producción de las tierras, pero no contaban con que a Claudia también le gustó ese papel. Al final obviamente se lo terminaron dando a ella, lo que hizo que hasta su colega terminara en lágrimas. Debido a que ya saben cómo se comporta Claudia, todo el elenco de la tercera saga deben ser. Ya prendieron los focos rojos por todas partes, pues si bien se dijo que ella únicamente tendrá una pequeña participación. Nadie descarta que en sus deseos, muy adentro, ella quiera terminar quedándose con el papel principal de la telenovela. Las negociaciones con Angelique Boyer para que apareciera y protagonizara este melodrama iban más o menos bien hasta que llega Claudia Álvarez. Ya con el simple hecho de que ella se encuentre en la misma producción, en general todas y cada una de las personas que están trabajando ahí solamente están esperando a que Claudia comience a intervenir en cuanto a su participación en la historia. Para evitar que le salgan canas verdes, Rocio Campo tomó la decisión de incluir a Claudia Álvarez aunque ella no quisiera. Simplemente se puso flojita y cooperando. Ahora ya toda la producción depende de lo que pida y desee Claudia Álvarez. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.